Fue un problema técnico derivado de la variación del voltaje de la Comisión Federal de Electricidad, lo que generó que la planta de energía que alimenta el Hospital Regional de Alta Especialidad, doctor Gustavo Arroverosa, tuvieron paro de emergencia. Por tal motivo, los médicos que se encontraban en cirugía tuvieron que emitir protocolos de atención y apoyarse de la lámpara de un celular para salir adelante en la operación, informó el titular del nosocomio, Juan Antonio Torres Trejo. Hubo, por un espacio de 10 minutos, diversos apagones en el suministro de energía eléctrica que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad. Durante 10 minutos la planta entró y salió en repetidas ocasiones y esto generó un fallo en la transferencia de energía en la última ocasión hacia el hospital, por lo que el equipo que tenemos en el hospital tuvo que iniciar la planta de respaldo de manera manual. Tenemos una planta relativamente nueva, tiene 5 años, se les ha dado mantenimiento, a pesar de que algunos otros equipos puede ser que no tengan el mantenimiento en tiempo, la planta de luz sí tiene su mantenimiento, que es una vez por año. Ese mismo día, el 24, hicimos la revisión por parte del servicio de mantenimiento a la revisión de la máquina. En entrevista detalló que afortunadamente el personal médico, operativos y de mantenimiento actuaron de inmediato para que en 10 minutos se activara nuevamente la planta de luz de manera manual. Torre Estrejo informó que ya se han emitido las revisiones correspondientes de la planta a la que no se le encontró ninguna falla, la cual está trabajando de manera correcta, ya que relativamente es nueva porque hace 5 años fue adquirida. Sin embargo, precisó que analizarán la posibilidad de tener un respaldo adicional o incluso si es necesario sustituir el equipo. Por tal motivo reconoció el trabajo de los médicos que se encontraban en cirugía por la labor y la aplicación de los protocolos de atención a los pacientes y salir adelante. Sí, me da, es mucho orgullo para nosotros que los médicos tuvieron que improvisar y salir al paso en este procedimiento, que honestamente ya estaban prácticamente terminando ese procedimiento. En ese lugar se encontraba el subdirector en turno, porque era un caso de cirugía que era interesante para ellos y encontraron también en ese mismo al jefe de cirugía. Ellos dos estaban en ese procedimiento. Ante la temporada de calor que está por presentarse, el director precisó que están garantizadas las supervisiones, atenciones y mantenimientos que se le brinde a todo el equipo técnico y tecnológico para evitar que se presenten sobrecargas. Con imágenes de Antonio Guillén, Marisol Mateos, Noticias TVT.